Amplias expectativas ha generado en la militancia peledeísta la reunión del Comité Central que se llevará a cabo esta tarde con tres puntos agendados entre los que está la ratificación de su presidente interino, Juan Tomístocles Montaz. Leticia Díaz está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Leticia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, desde esta Casa Nacional Peledeísta, el Comité Central tiene la tarea de ratificar al nuevo presidente interino de la organización tras la renuncia de Leonel Fernández, así como también llenar las vacantes del Comité Político y dar potestad al máximo organismo para escoger los nuevos titulares de secretaría. Será inmediato, en razón de que esos órganos de trabajo no pueden estar acéfalo. Entonces no están esos compañeros, esas compañeras que renunciaron y si se le da esa... justamente busca para tener un sustituto lo más rápido posible. Amplia expectativa ha generado los que serían los nuevos miembros del Comité Político, los cuales deben tener amplias cualidades para ser escogidos. Se usa un procedimiento rutinario de que se presente, se haga esa propuesta, que se secunde y entonces ya la persona propuesta pasa a ser candidato y entonces se lleva a la elección con una metodología que está haciendo la Secretaría de Asuntos Electorales. Tres son los escenarios mencionados entre la militancia morada, una lista de señalados por Danilo Medina, un segundo grupo de ex precandidatos a la presidencia y el tercero dirigentes activos y de historia entre el PLD. Las redes sociales han sido el mecanismo de promoción en los últimos días de estas candidaturas al Comité Político, mientras que un reglamento parlamentario sería el método para el Comité Central ratificar estas candidaturas. Por el momento son los detalles que les tengo desde la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Retorno contigo al estudio.